Bueno, estamos en Obras Públicas con Anto Visani, Marcelo Colli. Bueno, el primer día donde arranca esta inscripción para los lotes. Quiero que me cuenten un poco cómo llevan el trabajo. Vimos que hubo mucha gente, hubo mucha convocatoria. ¿Cómo están hasta ahora y cómo se está trabajando desde adentro? Bueno, buen día, ¿cómo están? Venimos con mucho trabajo, muchísimo trabajo. La gente, se acercó muchísima gente hoy. Lo que les pedimos es que se tengan claro que esto va a ser todo enero y todo febrero. No es que nosotros vamos a inscribir solamente hoy, ni solo todo enero. Esto se va a extender, vamos a estar enero y febrero completo, anotando de 7 a 1. Estamos acá en la Secretaría, les pedimos que se acerquen, que se tomen el tiempo para recibir la información, para sacarse todo tipo de dudas. Nosotros entendemos y somos conscientes que estamos hablando de un lote para construir su vivienda y esto es importantísimo. Pero también es importante que se vayan de acá sin ninguna duda. Es importante que traigan toda la documentación, que les quede todo bien claro y reciban toda la información. En este momento tenemos atendiendo en dos lugares, adentro y afuera de la Secretaría. Por una cuestión protocolar también tenemos que hacer pasar de a una sola persona, con barbijo, colocándose alcohol continuamente, los que estamos atendiendo, las personas que ingresan y salen. El tema es que cuando hay tanta densidad de gente afuera, cuesta un poquito organizar eso, entonces les pedimos paciencia y que por favor, nada, cumplan con los protocolos que estamos pidiendo, que se separen un metro, que entendemos la urgencia, pero que por favor también tengan un poquito de paciencia con todo esto. Bueno, esto es importante que decías, porque está todo enero y febrero para que la gente venga a inscribirse. Esto, que vimos como mucha gente hoy, que es el primer día, ¿es por orden de llegada? ¿Va sorteo? ¿Cómo continúa esto una vez que ya tengan la gente inscripta? Bien, nosotros el programa está diseñado para que salga por sorteo. Hay distintos lineamientos con distintos valores, depende de la ubicación y la superficie, todo eso se les va a informar acá en la Secretaría de forma personalizada. Digo, pero dentro de cada lineamiento se va a realizar un sorteo, es decir, no por venir hoy o por llegar antes van a tener algún tipo de privilegio, prioridad, sí, exactamente. Esto va a salir a sorteo y va a tener la misma posibilidad quien se escribe hoy que quien se escribe el 20 de febrero, por decirte una fecha. Así que, nada, que se tomen el tiempo para informarse y vengan, que vengan, que se acerquen, porque, nada, hay que ver la importancia de este programa. Es la compra del lote para construir la vivienda. Entendemos de qué se trata esto y por eso también entendemos la actitud de la gente, pero, bueno, nada, un poquito de paciencia les pedimos nada más. Bueno, con respecto justamente a esto, ¿no?, que decían, no hay una prioridad porque la gente venga antes o que venga el primer día. ¿Cómo es el programa? Digo, a la hora de sortear, ¿quiénes tienen prioridad? ¿Hay grupos de prioridades o no? No, 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 mirá, este plan se hizo para que, como es la vivienda única, creemos que todos tienen derechos, desde el soltero, el que está en pareja, el que tiene hijos. Entonces, marcar prioridades es ya ir marcando escalones que no es la sensibilidad que hay que tener porque todos tienen derecho al acceso a una vivienda, a su primera vivienda. O sea que, una vez que estén todos anotados, se cerrará la inscripción, se iniciarán los sorteos, los sorteos van a ser públicos, se van a publicar, se van a hacer con la persona que quiera ir, muy probable que se televise, eso no está decidido. Pero va a ser un sorteo transparente y todo aquel que se inscriba y cumpla con los requisitos, tiene el mismo derecho, se anote hoy, se anote el 20, tenga hijos, no tenga hijos. Así que es un programa amplio para que todos los sectores de la sociedad, y más los que no tienen vivienda, puedan acceder a la misma. ¿Y hay un cupo limitado, por ejemplo, para inscribirse? No, no tenemos cupo limitado, la cantidad de lotes son 251, es la cantidad de lotes que tenemos, si es limitado claramente, pero bueno, se pueden venir a inscribir, como decía él, la situación personal particular, las pueden venir, si quieren acá lo charlamos, porque surgen situaciones de todo tipo, el que está casado, el que no está casado, el que tiene la antigüedad, el que no la tiene, con recibo de sueldo, todo eso lo vamos a ir resolviendo acá, a medida que se van acercando y evacuando todas las dudas que tengan, y buscando la forma de que todo el mundo pueda cumplir con las condiciones para ingresar. ¿Puedes decirnos alguna, aunque sea de esas condiciones, para inscribirse? Sí, la condición más importante que tenemos para poder inscribirse es que no tenga otro inmueble a su nombre, porque este programa está encuadrado para vivienda única de ocupación permanente, es decir, si tenés otro inmueble a tu nombre, sería uno de los únicos requisitos excluyentes en este caso, y bueno, después la forma de pago es adecuada a todo tipo de ingresos, pero digo, hay un 30% que es al contado y el resto se financia, todo encuadrado en la ordenanza del Banco de Tierra, así que estamos para informarles todo eso también. Perfecto, chicos, ha quedado muy claro. Entonces, lo que hay que recalcar es que pueden tener total tranquilidad de que tienen todo enero y todo febrero para poder inscribirse. En principio enero y febrero, en principio enero y febrero. Vamos a ver si es necesario extender la inscripción, si alguien no se enteró, si alguien no se pudo acercar, vamos viéndolo. La idea es que nadie quede afuera de esto. Una última, ¿esto está programado solo para gente que, por ejemplo, viva en Salto o alguno, por ejemplo, que está en las localidades vecinas, puede inscribirse? Tiene que estar en el partido de Salto, no es exclusivo para la ciudad de Salto. Sí tiene que tener 5 años de antigüedad, tener un recibo de sueldo en los 12 meses anteriores, puede conseguir un fiador solidario, que si él no llega o es más, llamándonos el negro, puede traer un fiador solidario y también tiene que tener acceso. Creo que más amplio y más social, que esto no se ha conocido en mi historia. Bueno, excelente, chicos, felicitaciones. Sabemos que tienen mucho trabajo. Así que, bueno, esperemos entonces que la información llegue a todos y que muchos se puedan anotar y que de estos programas haya muchos más. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes y los invitamos a que se acerquen a recibir toda la información que necesiten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!